Vamos con Laura Bozzo, y es que Alfredo Adame vuelve a remeter contra la conductora peruana. Fueron a preguntarle que qué opinaba de que Laura Bozzo estuviera de regreso y que anuncia que va a regresar Laura en América. No Laura sin censura, no Laura de todos, no Laura de estos programas que ha hecho, que les ha cambiado un poquito el formato, ¿no? Va a ser la versión de aquella que la hizo famosa y emblemática en América. En Telemundo, ¿no? Era la de Telemundo. Sí, primero era en Perú. Así se llamaba Laura en América. Laura en América, en Perú. Ok. Y esa se empezó a retransmitir en Telemundo, y luego se empezó a retransmitir en México, y se volvió un fenómeno. Pero, ¿cuál es la diferencia? Yo la veía igual de agresiva en todos. No, era más. Que pasa el desgraciado. Era más, fíjate. Yo creo que en Laura en América era mucho más aguerrida. Este, creo que el tipo de temas también. Que regalaba carritos de hot dogs. Sandwichero, ¿no? Sandwichero. Carritos sandwichero. Entonces ella anunció que va a ser Laura en América lo que va a regresar. Y fueron a preguntarle a Feyo Adame. Fueron a preguntarle, Feyo, Feyo, ¿qué opinas de Laura Bozzo? Feyo, Feyo. Y dijo, si es entonces, yo dejaría entonces de creer en la justicia. Imagínate a una persona que dijo que México era un país de miércoles, y que los mexicanos éramos unos perrón, y que trajo a gente peruana a trabajar sin visa de trabajo, supliendo a técnicos mexicanos, y que cometió fraude fiscal y la venta de un inmueble ilegalmente. Dice, que se lo perdonen, dice, no, no doy crédito, dijo Alfredito Adame. Luego dijo Alfredito, tan dulce como es él, dijo, la gente la agarró de botaneo, me dijeron, está en el museo. Ah, ok, dice que cuando, ya ves que desapareció mi Laura Bozzo, él le ofreció cien mil pesos. Que yo no entiendo, ¿cómo que ofrece cien mil pesos y a Diana Golden no le puede pagar veinticinco mil? Cosa que no entiendo, pero bueno, dice que la gente lo agarró de botaneo, me decían, está en el museo de las momias de Guanajuato, ahí la fui a buscar. Dice, había una güera igualita, con peluca igualita, pero no era. Y luego la fui a buscar a las coladeras de Ixtapalapa. Dios, hijo de tu madre. Tampoco la encontré. A mí se me hace que estaba escondida con su psicóloga Pitera, con Estela Durán, con la experta y psicóloga Pitera, Estelita, que es tan buena psicóloga y cómplice. Yo creo que ahí estaba escondida. Finalmente afirmó que si Laura busca regresar a la televisión, él va a interponer una denuncia en su contra. Dice, eso lo veremos, yo lo dije, en el momento en que aparezca, aparezco yo con mi carpeta y todo el rollo que se investiga el tráfico y trata de personas que tiene también, también tiene pendiente la de la apuñalada con Cristian Suárez, que por cierto, el muy cobarde, primero no dijo nada y luego se me dejó ir a la yugular. No, pero Alfredo Adame ya perdió toda credibilidad. Dijo que la iba a sacar de México, dijo que la iba a meter al bote. Ya salió, ya no le hicieron ni cosquillas. Pues no, no, nunca ha salido, nunca ha estado en la cárcel, ¿no? No, digo, pero ya salió de la bronca. Ella misma hizo un video diciendo que, perdón que sus abogados, pues ya, ¿no? Ok, miren, aquí me están contando antes de otro chismecito. Les digo que, ay, si este teléfono hablara. Pero lo que es que te tenemos. Me están contando que Maxime negoció el contrato de Javier Poza, el horario y el programa. Iba a ser revista con secciones de espectáculos. Sí. Ok. Al ingresar Javier a Fórmula, puso a todos los artistas de su perfil y prestigio. Es decir, cambió el concepto del programa. Ya no era de revista, ya era solo de espectáculos. Uy, eso Maxime, pues, ¿cómo? Y está antes de Maxime. Él está a las diez. Estumbaba todos los eventos, ¿no? Claro, él está a las diez de la mañana. Dice que primero, y que luego él dijo que primero deberían de ir con él. Y cuando Maxime se entera de eso, es cuando dijo lo de Javier Poza. Ah, así el chisme de Javier Poza y la tía Maxime. Lo que se dice mordió la mano. Ah, pues, es que sí está canijo eso, ¿eh? O sea, sí está canijo que te está abriendo la... Porque además, yo supongo que le pagan un sueldazo, que no le pagaban en W Radio. Entonces, te contratan con un súper sueldo, te contratan con una buena oportunidad, pero a los dos segundos le diste puñalada a la reina de la radio.